De insuficientes califica el analista político Carlos Noguera las medidas anunciadas por el gobierno de Nicaragua contra el COVID-19. Me parece que son insuficientes todavía, porque si bien es cierto que es positivo el llamar a la población que use mascarilla, que se puedan estar desinfectando taxis y buses del transporte colectivo, pero no se toman las medidas más adecuadas. Todos sabemos que el coronavirus, lo principal es la distancia social, y eso no ocurre en Nicaragua. El transporte colectivo, si cualquiera de ustedes o medios de comunicación pueden ir a verlo, todas las personas que vean ahí no llevan mascarilla, no llevan guantes, ni los choferes tampoco de los buses. Entonces eso inmediatamente es una prueba fehaciente de que la transmisión no podría detenerse, si alguien, una persona de ahí entra asintomática, le va a transmitir la enfermedad a las personas que van en el bus, porque consiguiente las medidas que el gobierno ha tomado, aunque son positivas desde el punto de vista de usar mascarilla y lo demás, pero no son suficientes para poder hacerle frente a la pandemia del coronavirus. Se necesita efectivamente la suspensión de las clases en los colegios, se necesita en las universidades también. De igual manera, Noguera manifiesta que si el gobierno no refuerza las medidas, no tendrá apoyo de organismos internacionales para afrontar crisis sanitaria. Ellos saben de que mientras no tomen medidas serias, que lleve efectivamente una cuarentena obligatoria a la población y a tomar otra serie de medidas, los organismos financieros internacionales no lo van a hacer. Pero el dilema está, y yo creo que los diputados andinistas en la asamblea han dado un poco el tema del porqué. El gobierno, Osega Murillo, lo que tiene es odio en su corazón, no tienen amor hacia el pueblo nicaragüense. Más bien están apuntando a que quiebre la economía para ver si ellos después la pueden comprar y ser los dueños no solamente del gobierno, sino dueños también de las empresas para poderse así tener un mayor control de la sociedad nicaragüense. Entonces hay que tenerle cuidado. Y esas son las razones que creo yo por lo cual ellos no decretan esta emergencia sanitaria porque precisamente lo que quieren es como que si el coronavirus tuviera venganza hacia el pueblo nicaragüense. Noticias 12, Anduriña, Ortiz.